Se anuncia para este sábado 8 de enero la reapertura del Parque Recreacional. El director del Instituto de la Recreación y del Deporte de Barranca Bermeja, Francisco Ernesto Monsalve, así lo anuncia. Estamos en una etapa de alistamiento del Parque Recreacional. Vamos a volver a generar espacios de ocio y recreación. Para este próximo viernes, sábado, domingo y lunes, de Reyes, estaremos reinaugurando o abriendo el Parque Recreacional para que venga toda la familia, todos los que quieran venir a disfrutar de las tres piscinas, del tobogán, de los espacios de ocio, para hacer sus sancochos. De aquí en adelante, vamos a comenzar a estar entre semana, a abrir el parque, todos los fines de semana, ahora que estamos en vacaciones recreativas, y en adelante seguiremos para que este sea el sitio de descanso de la familia. Para su reapertura, el equipo de infraestructura de este instituto adelanta los trabajos de adecuación. Es que estamos inclusive gestionando para que las obras que están aquí, inconclusa, se terminen, y este año del centenario, logremos que la piscina de Ola y todas las construcciones que se están haciendo en este momento funcionen. Hay unas tarifas muy económicas, si hablamos de la media en Barracarmea, es muy barata. Para entrar al Parque Recreacional vale 3 mil pesos, para entrar a las piscinas y al Parque Recreacional vale 5 mil pesos. Las directivas de INDERM han indicado que se espera, una vez reabierto el Parque Recreacional, ofrecer sus servicios en óptimas condiciones. La VE Formenta La VE Formenta